A Gustavo Borsar aquí en la mesa de 8M, ¿cómo le va? Hola, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo llevas estos fríos? Ah, impresionante. Ayer les contaba que cerramos en Maldonado, un par de horas al aire libre, estuvo bravo, bravo, bravo. Y hoy vemos que va a ser peor el frío, cerramos en Montevideo la campaña total, ya no hay más actos, en Avenida Brasil y Pimienta. ¿A qué hora es eso? Y bueno, al aire libre. O a las 9, ¿no? A las 7, 7 y media, por ahí. Pero están bravos los fríos. Bueno, ¿y cómo se evalúa esta campaña de cara a las internas? Yo la veo bien, yo que tengo varias campañas encima, la veo bien a pesar de algún chiporroteo que hay, obvio y lógico. A mí me parece que está bien, nuestro candidato la está llevando con respeto, Álvaro Delgado, con respeto hacia los demás, obviamente contestando las cosas que hay que contestar. Eso le iba a decir, no se queda callado, responde a todos. Responde a todos y yo creo que es la dinámica de responder a lo que hay que responder, pero con respeto. Hay que ser duro con las ideas, pero suave con las personas. Esa es nuestra impronta. Y en lo personal también, yo estoy encabezando la lista 97, Renovación y Victoria. Que fue creada en el 89, ¿no? En el 87. 87. Que la creamos con Gonzalo Aguirre, con Sergio Abreu, yo y 4 o 5 más. Las históricas listas del Partido Nacional. El Partido Nacional, que incluso Wilson Ferreira fue a la inauguración de nuestra, en 1987. Nosotros provenimos, o yo provengo de la corriente wilsonista, de muy joven. Vine en el barco, ya que el otro día fue aniversario, vine acompañándolo con un grupo de jóvenes en el barco y nos sentimos muy orgullosos de eso. Y bueno, con esta corriente, Renovación y Victoria, me toca a mí ahora, después que Gonzalo falleció hace 2, 3 años, para mí el mejor vicepresidente de la República que tuvo el país después de la dictadura. Un hombre de una inteligencia suprema y de una memoria inigualable. Pero bueno, tengo no el peso, sino la responsabilidad ahora de encabezar esta corriente. Y bueno, con gusto lo estoy haciendo. Con los fríos, pero con gusto. Recién hablábamos de las respuestas, ¿no? Que Jiménez decía, sí, bueno, en este caso el golpe de candidato no se calla. Es una campaña, tengo ahí un poco la duda, ¿no? La duda no, depende de lo que uno a veces visualice. ¿Es una campaña realmente de propuestas? ¿O se ha dado mucho que uno lo percibe eso de cuestionamientos y respuestas? Cuestionamientos y respuestas que a veces nada tienen que ver con lo que son las propuestas específicas para un país que requiere cambios. Bueno, nosotros presentamos el plan de gobierno que tiene 300 propuestas, nada más ni nada menos, que hay que cumplirlas, además. Por lo tanto, en cuanto a propuestas, estamos de más, digamos. Pero sí, es cierto, lo que tú dices, el va y viene de... Yo creo que el Frente Amplio se equivoca cuando dice cosas de las personas, ataca a las personas, eso de las ideas y las personas. A mí me parece que el Frente no se le ha caído una idea en esta campaña. Es bravo eso. Entonces, en vez de recurrir a la dialéctica y a la discusión de las ideas, me parece que nuestro adversario, que no enemigo, nuestro adversario no está dando la talla. No es la talla, se los digo con conocimiento de causa, porque viví todas esas épocas, no es Danilo Astori, no es Sereñi, no es el propio Mujica, son otros los protagonistas. Y a mí me parece que, sobre todo, la candidata del Frente Amplio está fuera de foco en cuanto a los agravios que hace a los adversarios políticos. Pero bueno, nosotros seguimos en nuestro trillo. Ayer Álvaro dio un discurso constructivo, contestando algunas cosas. También lo cuestionan dentro. Algunas cómicas que... Bueno, en este caso Mujica dijo que, o está gordito Álvaro, no sé qué. Contestó con una buena ironía. Así que, bueno, pero perdón que te interrumpí. No, no, que decía, también lo cuestionan dentro de la coalición multicolor, porque el senador Guido Manini Ríos dijo, elegir Álvaro Delgado sería seguir con más de lo mismo. Y es que él hace una propuesta distinta. ¿Cómo va el futuro de la posible coalición multicolor de cara a las elecciones de octubre y más adelante? Yo veo que funcionó bien, primero. Funcionó bien la coalición, con tantos augurios de que no iba a terminar el periodo de gobierno. Funcionó bien. Hubo varios cruces con Cabino, ¿no? Hubo cruces, como es normal en todas las coaliciones del mundo. En Italia, que es el reino de las coaliciones, bueno, hay un cambio de gobierno de promedio cada uno o dos años. Las coaliciones son así. La coalición Frente Amplio, recordemos, tenía dos equipos económicos en el gobierno de Mujica, nada más ni nada menos. Es decir, los chisporroteos entre, por ejemplo, Astori y otros compañeros de partido en esa época eran asiduos. Si bien nosotros también los tenemos, las diferencias, como tú dices, yo creo que hemos funcionado bien y vamos a funcionar bien. Vamos a funcionar bien. Guido Manini tiene su impronta. No sé si fue lo que dijo ayer, pero tiene su impronta, tiene que marcar su perfil y está correcto. Nosotros no hacemos cuestión de eso y tratamos de llegar al gobierno con cinco partidos y llevarlos adelante. ¿Mirando la coalición con otra mirada de acuerdo a la experiencia de estos años? Yo creo que no necesariamente. Sí, esto es una... Ah, decían que era una continuidad. Sí, sí, somos una continuidad. Apostamos a ser la continuidad de este gobierno que Luis Lacalle Pou ha llevado en forma excelente bajo mi punto de vista. Entonces, una continuidad con cambios. Álvaro dice, este fue el primer piso de reformas, el de Lacalle Pou. Bueno, ahora vamos hacia un segundo piso de transformaciones. Y bueno, es el segundo piso de estas transformaciones que obviamente tienen que ser distintas, tienen que ser nuevas. Yo ayer iba por la carretera y me bajé ahí en la ruta 8. Y bueno, es impresionante las obras que hay. Si ustedes han andado por el interior del país, las carreteras, los liceos, las escuelas, lo ven al presidente de Lacalle Pou, ustedes todos los días en la televisión, todos los días, un día tras otro, inaugurando, cortando cintas de obras que no son demagogias, que son obras de ladrillo, o de cemento, o de asfalto. Y a mí eso me da la sensación de que tenemos que continuar en el mismo camino. Y el domingo, la fórmula del Partido Nacional, ¿tiene que ser una mujer? ¿Tiene que haber una mujer? Para mí no necesariamente. Yo en cuanto a ese tema, tengo una posición, cuando fui diputado, tengo una posición distinta a muchos que la tienen. Yo agraviaría a las mujeres si dijera que ustedes están acá sentadas por ser mujeres. Entonces, agraviaría a... No es el argumento de la paridad. No. El argumento de la paridad es dar una oportunidad en la que en otros momentos no hubo. Es verdad. Y que se habla de que la cocina se dan los asados entre hombres, lo dijo el mismo presidente de la República. Entonces, la paridad es como dar una oportunidad. Ese es el argumento. El presidente de la República fue el primero que designó a una vicepresidente mujer. Eso es cierto. Eso es la prueba de que nosotros, y me incluyo, tenemos una política hacia ese tema muy determinada. fue la primera mujer, Beatriz también, presidente del directorio del Partido Nacional en el periodo pasado. O sea, que en eso no nos duelen prendas porque ya pusimos, ya designamos en reuniones, en lo que sea, si asados, si no asados, designamos mujeres. Lo que no me parece es que no estoy de acuerdo en que necesariamente tiene que ser paridad. Si son dos mujeres, presidente y vice, que sean. ¿Laura Raffo sería una opción? No estoy de acuerdo en cuanto a, termino mi pensamiento, en cuanto a que necesariamente tenga que ser paritaria la fórmula. Obviamente que Laura Raffo es una opción. Obviamente también que se tiene que darle interno y ver cuánto es el el monto de la votación. La representación, claro. La representación, porque en esto también juega la representación. Este, para si bien en el en la pasada en la pasada con Beatriz ese rol no fue pero sí lo fue para el movimiento aire fresco que encabezaba Luis Lacalle Pau. Como los que lo siguieron no llegaron a un a un nivel determinado que yo lo marcaría en un 30% más o menos de la persona o el partido no, la persona o el movimiento que salga segundo. Exacto. Y si tiene el 30% podría ser esta gran fórmula. Y yo creo que el 30% marca un nivel clave en todo esto. Ahora, si la cosa baja ya es distinto y el candidato a presidente electo ahí tiene las manos libres bajo mi punto de vista para elegir. Ya están ahí otros nombres me imagino. sin duda que no se los voy a decir. Me imaginé que uno me los iba a decir. Pero los hay sin duda. Yo tengo mis preferencias personalmente dentro de de Uruguay para adelante pero bueno eso se va a dar dentro de hay fórmula seguro el domingo. hay fórmula el partido nacional va a tener fórmula el domingo. Sin duda. Gracias Borsari. Nada de vivienda me traía apuntes. Ah lo que pasa es que el tiempo es tirano en televisión. ¿Sabes? Bueno abrí esta noche. A ver abrí esta noche vamos a tener tiempo de acá a octubre a charlar Les voy a dar un dato solo que es bueno para el tema de la vivienda hemos superado los récords yo que vengo del tema de la vivienda Sí, claro fue vicepresidente de la NB en la NB se han batido los récords de vivienda promovida ustedes lo ven en el cordón en el centro en todos lados se han invertido 35 millones de dólares hay 33 mil viviendas que ya fueron entregadas o están en construcción hay 53 mil operarios y eso es muy importante trabajando en la construcción cuando el promedio anterior histórico digo no digo del Frente Amplio eran 40 mil el promedio histórico hoy llevan su sueldo a su casa 53 mil personas por mes ¿Van a seguir con esta política en caso de que Álvaro Delgado yo creo que esto la vivienda promovida ha sido un éxito de nuestro país que no ha sido calibrado en su totalidad obviamente hay otro tema que calibrar que es el tema de las viviendas precarias no me gusta decir asentamientos de las viviendas precarias que vamos a darle un impulso muy importante en el próximo ¿Quedó un debe ahí en ese sentido? quedó un debe en ese sentido bueno porque se había hablado mucho del tema vivienda siempre tenemos un debe en el tema viviendas precarias porque los 15 años del Frente nos dejaron nos dejaron 160 mil personas en las viviendas precarias y tenemos que ir reformando si yo le digo vamos a modificar las 160 mil le estoy mintiendo pero vamos a poner el énfasis muy rotundo en este tema muy amable muchas gracias por todo